30% de 50, bien, primero copiamos el número que es el 30, por ciento significa sobre 100, D es multiplicación y ahora 50, acá podemos simplificar porque terminan en 0, un 0 con un 0 se van, ahora el 50 que está acá arriba también se puede con el de abajo porque hay multiplicación, así que un 0 del final con un 0 del final, que quedó arriba 3 por 5, 15 y entre 1, 15, ahí termina, pero recuerda que si no hubieran así tantos ceros para eliminar tendrías que sacar mitad, tercia, quinta, etc, ¿de acuerdo? En este caso ahí termina.